3, 8, 10, 6, 4, 3, 2, 10 Y ya estamos listos señoras y señores para el próximo juego Gracias a MMM, dímelo JD El plan que te da más en todo Llamo ahora mismo libre de cargos al 1, 8, 3, 3, 6, 4, 7, 9, 5, 5, 5 MMM, caminamos juntos Mira recuerda que con MMM caminamos juntos Así que no pares de cantar y podría ganar Canta bien que con MMM está bien cuidado Aunque pierdas el ritmo MMM te va a cuidar Y tengo la primera participante por aquí, ¿su nombre? Yanira ¿De qué pueblo Yanira? De San Juan ¿Y usted canta lindo? No Estamos bien, vamos bien, ok Y por aquí tengo la próxima participante, ¿su nombre? Normalín ¿Normalín de qué pueblo? De Sidra ¿Y usted también canta bien? Algo Alguito, muy bien Y aquí tengo a Lola, ay Lola Lola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿De qué pueblo tú vienes, mi amor? Orocovis De Orocovis ¿Y usted con quién anda hoy? ¿Anda sola o anda cuándo? Con mis hermanas ¿Con las hermanas de usted? ¿Las hermanas jangueas? ¿Le gusta janguear las hermanas? Ahí están las hermanas, muy bien ¿Dónde está la hermana? Ahí está Ah, mira, mira Son tres Qué bueno que ustedes se pasan juntas las hermanas Para arriba y para abajo Y van a bailar juntas por ahí, ¿eso? No, por ahí Mira Lola Hoy La ganadora de ustedes dos La que cante dos canciones La primera que cante dos canciones Se va a llevar Gracias a MMM ¡200 dólares en efectivo! DJ Luis va a poner una música ahí arriba Si usted se la sabe rápidamente Coge el micrófono Y viene para el frente Y la baile y la canta con nosotros La que llegue a dos Que la cante bien Se lleva los 200 dólares en efectivo ¿Estamos listos? Esto ¿Preparados? Ready Tres Dos Uno Canta ¡Dale Yavira! ¡Dale Yavira! ¡A caballito de pador! ¡A caballito de pador! ¡A caballito de pador! ¡A caballito de pador! ¡A utmost para los malitos! ¡Te quiero poner con pador! ¡Montado en el caballito! eso es primer punto señoras y señores normal y luego la está el micrófono aquí estamos listos en 3 2 1 pinta 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 su carita de esa carita hoy me muero yo punto punto señoras y señores ya ni la tiene un punto normal y tiene un punto y lola estamos bien lola tranquila la primera que llegue a dos canciones y la cante se la sepa se va a llevar 200 dólares estamos listos en 3 2 1 son 200 en uno de MMM yo sé que tienes un nuevo amor sin embargo te deseo lo mejor y tengo por aquí uno de los chicos que son de aquí de la que tiene que hacer tiene que llevarlo a la iglesia el rema de dios en bayamón muy bien y como se llama el colegio la escuela se llama josefina barcelona ajá y entonces para mí tiene que llevar los juguetes allí vela llevar los juguetes a la iglesia y estas navidades estarán llevando a los niños en república y estamos listos en la última ronda y estamos listos en la última ronda y jaime luchador profesional luchador profesional en serio luchador tú le puedes hacer una dormina al productor puedo pero no no lo voy a hacer sería abusar ah sí porque acuérdate que la acuérdate que no tiene que coger los ojos con la gente adulta mayor sí mira orlando jaime estamos listos vamos a lo que vinimos ya saben que uno de ustedes dos pasa a los cuartos de finales y uno hoy se elimina estamos listos comenzamos primera pregunta en qué película protagonizada por arnor suarzanegar se popularizó orlando terminé torto y eso es correcto hasta la vista baby terminé torto muy bien próxima pregunta sobre qué temática tiene injerencia el llamado protocolo de kioto a cambio orlando cambio climático eso es correcto cambio climático próxima pregunta en qué año falleció robin williams a 2000 orlando 2014 2014 y eso es correcto 2014 2014 que clase de mamíferos son el canguro y el koala jayne 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 eso es correcto 보다 lexima pregunta ¿Con qué otro nombre se suele llamar a la típica foto carnet? Orlando. Cuatro por cuatro. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Costa Rica? Orlando. San José. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Qué intentan describir las onomatopeyas? Orlando. Sonido. Eso es correcto, sonidos. Próxima. ¿De qué país fue primer ministro Silvio Berlusconi? A Italia, B Ecuador. Orlando. Italia. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿A los habitantes de qué pueblo le dicen marieños? A Maricau. Orlando. Las Marías. Las Marías. Y eso es correcto. ¿Qué color predomina en la bandera de Marruecos? A. Orlando. Rojo. Y eso es correcto. Rojo. Jaime, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Excelente. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias. Y te traigo otro día para que le hagas una llave al productor. ¿Está bien? Y tú, Orlando, pasas a los cuartos de finales por el carro Cero Milla. Así que muchas felicidades. Nosotros, nosotros ahora vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Venimos rapidito. Esto es Puerto Rico. Gracias, Jaime. Gracias, Orlando. Todos nuestros supertalentos estuvieron espectaculares. Y ustedes en sus casas pueden entrar a telemundo.pr.com y votar por ello. Regresamos con la llave ganadora. Puerto Rico gana, muchos premios. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana, mía. Puerto Rico gana, a ti va a ser por�